... Vale. Empecemos. ¿Vale? ¿Vosotros habéis oído decir que cuando estáis a punto de morir se te pasa toda la vida por delante, eh? Pues no es el único momento. El otro día me viene mi nube y me dice ¡Cariño! ¡No me viene la regla! Eh, y yo le aseguro, eh, que en ese momento se me pasó toda mi vida por delante. Pero pasado y futuro. Me vi en una monovolumen con cuatro críos detrás yendo al Carrefour. Ya, ya. Ya sé que estas cosas pasan. Pero que me pasen a mí, ¿A mí? Que cuando me decía un amigo ¡Mira, Juan! Es que ese caso de penalti. Yo decía ¡Menudo gilipollas! Con la cantidad de cosas que hay para que no te pase eso. Como por ejemplo la marcha atrás. Es mi método. Ya, ya, ya. Ya sé, ya sé que me envidia. Yo es que soy partidario de lo de lo natural. Un naturópatá, vamos. Yo soy el Carlos Sainz de la marcha atrás. Una precisión, un control, una pericia. La cuestión es que estaba yo el otro día con mi novia ahí dándole al tema suave, suave, haciendo la tabla del 17. 17 por una, 17. 17 por 2, 34. Claro, hombre. Claro, hombre. Todo antes que la eyaculación precoz. Ahora que yo para la eyaculación precoz tengo un método infalible. Que, por ejemplo, yo cuando veo que voy muy despisa pienso ¡Mere, Esteban, Mere, Esteban, Mere, Esteban! Y me relajo. Y si veo que la cosa se pone un poco fracillusca, pues pienso ¡Pilar, Rubio, Pilar, Rubio, Pilar, Rubio, Pilar, Rubio! ¡Ey, que me venga, Reina! ¡Toma, toma! Bueno, pero yo lo que iba diciendo yo iba suavemente haciendo la tabla del 17. 17 por una, 17. 17 por dos, 34. Y me llevo tres. Lo que pasa que a ella en mi momento clave le da la tos. Pero no la tos normal sino la tos que empezaba ahí a agitarse que, vamos, que me rompió el ritmo. ¡Eh, eh, eh! Que yo controlo, ¿eh? Que yo controlo. Pero si ella se pone improvisar ¡No, eh! ¡No! Pero, vamos, que, 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 que no, que tiene que ser un retraso. Que tiene que ser un retraso si se me escapó un espermatozoide como, como mucho o dos. Además, que ella tendría que ser coincidencia de que encontrase el camino con la oscuridad que hay abajo. No, no. La cuestión es que cuando ella te confiesa cariño, tú, la que no me ha venido. Tú te acojonas. Pero te acojonas hasta tal punto que nada más te dices tonterías. Cariño, a ver si te ha venido y no te has dado cuenta. Y tú, a ver si te ha vuelto gilipollas y tampoco te has dado cuenta. Es que, es que, es que, ahí te das cuenta, ahí te das cuenta de que, de que los hombres no tenemos ni puta idea. Pero, vamos, ni puta idea que, 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 que vamos, no diferencias del método Gino con el índice Nikkei. Cariño, a ver si has contado más los días. Que este año es bisiesto. Sí, claro, en febrero, pero es que estamos a octubre. Pues eso ha sido. Lo llevas arrastrando desde entonces. ¡A ti sí que te ha arrastrado ya los huevos, que te da todo igual! Hoy, hoy, hoy. Qué borde que estás. Eso es que te va a venir. ¿Eh? Pero no lo viene. No le viene. Y tu vida cambia. Cuando sales a la calle no ves más que embarazada. Antes, cuando estabas en el salón de casa y veías la tele, pues, veías anuncios de compresas y tú te descojonabas y hacías hasta chistes. Pero ahora no. Ahora se hace un silencio en la suave. Una tensión, un mal rollito que solo se oye. ¡Chan, chan, 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 chan! ¿A qué huelen las nubes? ¿A qué huelen las nubes? A los doques. Eh, eh, eh. Tú estás nerviosísimo. No puedes ni trabajar. No puedes ni trabajar y le llamas cada dos por tres. Cariño, ¿ya? No, pesado. Vamos, ya no sabes qué hacer. Y te metes en internet a ver si hay algo de información. Tecleas. H-T-T-T-P 2.2 barra www.regla.es Y te sale la cofadilla de la Virgen de la Regla con Rocío Julado en frente. Eh, eh. Lo vuelvo a intentar. Lo vuelvo a intentar. www.regla.es Eh, retraso.com Y te sale Iberia. Putos controladores, eh. Ahora en vacaciones, eh. Ahí. Joder. Bueno, y al final ya ya a bote pronto pones www.penalti.com Y te sale Manolo Manolo, ¿qué? Manolo. Manolo del bombo. Manolo. 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 Manolo, la alma. Pepe Pulito. Y es que, mirad, internet Internet es que no sirve para nada. Internet no se navega, como dicen. Se naufraga. Es que nunca encuentras nada. Bueno, la cuestión es que estás nerviosísimo. No encuentras nada. Y le llamas otra vez. Cariño, ya, que no. No me pongan nerviosa. Y dices, bueno, le voy a comprar la revista Ragazza. Que te ves un artículo ahí que pone La regla. Nuestra mejor amiga. Y dice, hombre, algo científico. A ver si dice textualmente. El estrés y los nervios provocan el retraso de la regla. Y piensas, pues ya está, ya está, voy a tranquilizarla. Y la llamas. Sí. Hom. Sí. ¿Quién es? Te piensan los párpados. Pero, 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 serán gilipollas. Imagínate en una pradera con pajaritos. Pío, pío. Que yo no he sido. Eh, eh. Y me cuelga. Vea, así como le va a venir la regla. Pero es que si no colabora. Tú estás nerviosísimo. Vamos, está tan nervioso que hasta cuando llama por la calle, por el telefonillo, tú en vez de contestarle le dices, cariño ya, cariño ya, cariño ya, pero me he creado que es gilipollas. Y bueno, eh, entra gritando con un predictor en la mano. Mira, como salga el circulito, eh, como salga el circulito, te corto los huevos, Carlos Sainz. ¿Qué digo yo? ¿Por qué se llama predictor? Si cuando sale el circulito ella ya está embarazada. Si fuese predictor, me tendría que haber avisado con un mensaje SMS al móvil o algo. Hombre, se tendría que llamar terminator. Sí, terminator sería la palabra. Eh, y lo que tarda en esos diez minutos que dura, eh, tú te acuerdas de todos los circuitos que han marcado tu vida. La celda de matemáticas, la salbóndiga de tu madre, el círculo de lectores, el condón que no te pusiste, eh, y tú estás agobiado, estás en el salón agobiado, no sabes qué hacer, estás nerviosísimo, nerviosísimo, y te sales del salón para intentar tranquilizarte. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Belesteado, belesteado, belesteado, belesteado! ¡Pío, pío, 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 pío! ¡Belesteado, belesteado, belesteado! Menos mal que al final, pues, no salió el circulito. Entonces, con la alegría del momento, nos liamos, nos liamos, nos liamos, nos liamos. Pero, eh, que usamos condón, eh, que ya se sabe, según el prospecto, eh, un condón tiene un 97% de fiabilidad. Así que ya está. He hecho el 97 kikis, y al 98 me lo cambio, ¿no? Claro, claro, ¿no? Pues bien, ahora voy a hablar de otro tema, le dices, ¿qué es? Y te dice, ¡los bailes de salón! Y tú dices, no, no. Pero claro, como ella te mira con esa mirada tan... Venga, tú, claro, te pones más tierno que la mierda de mi pequeño pony, y dices, pues, venga, va, vamos a apuntarnos a los bailes de salón. ¿Qué digo yo? Las tías, ¿por qué se apuntan? Si ya saben, tú ves que el primer día llega tu novia y se pone a bailar de puta madre. Y además de una manera sexy que tú nunca habías visto. Ahora que... tú también bailas de una manera que ella nunca había visto. Parece que te hayan metido cemento rápido en los calzoncillos. La cuestión es que me viene ella por detrás. ¡Cariño! ¡Mueve tu cintura! ¡Jo, hijo! ¡Qué soso! Y me suelta. Y se pone a bailar más lejos y más lejos. Y yo detrás. ¡Cariño! ¡Bailar de lejos no es bailar! ¡Cariño! Yo ahí no sabía qué hacer. Estoy nervioso. No sé, no sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Idea. Me acerca una pareja para que no se note quién de las tres sobra. pero huye y huye. Yo, claro, pasico a pasico pues consigo colocarme detrás de un pilar. De repente noto que alguien me agarra la cintura. Me giro. Y era Oswaldo, el profesor de baile. Un cubano de dos metros de altura que me dice ¡Mueve tu cucú! Y yo, ¿qué qué? ¡Golostón! ¡Que muevas tu cucú! Y yo, al ver que el tío ese lo tenía tan pegado detrás de mí pienso ¡Pues claro que muevo mi cucú! ¡Si no el tío este! ¡Me hace Diana! Cogí al niño y le dice ¡Cariño! ¡Vámonos a jugar al ping-pong! Que si tengo que mover mi cucú lo prefiero recogiendo las pelotas del suelo. ¿Eh? Y nos fuimos. Pero moviendo el cucú ¡Muevas notas! ¡Suscríbete! Gracias.